Llega Pfizer. Dijeron que para los chicos entre 12 y 17 años, las primeras que llegan. Sí, la idea son de ahora del 6 de septiembre a diciembre que lleguen 20 millones de dosis, 580 mil en lo que es septiembre, 6 dividido entre el 6, el 13 y fin de septiembre van a estar llegando 580 mil. Y lo que dijeron es que es hacer universal la vacunación, ya no para los menores con comorbilidades, sino universal entre 12 y 17 y utilizar las vacunas de Pfizer que van a venir para realizar la vacunación en menores de 17. Que es la única que está, digamos, junto con Moderna, que está autorizada para ese uso. Ahora, ¿usted se imagina, como lo planteaba Sandra Pita, que FDA, digamos, que se apruebe en términos genéricos la posibilidad de comprar Pfizer? Que Pfizer termine siendo en la Argentina, entre comillas, la salvación de todos los baches que han dejado la Sputnik, AstraZeneca. Sería muy loco, ¿no? Y sería muy loco que el gobierno que se negaba sistemáticamente por política a traer Pfizer, hoy en plena elección, pretenda comprar el voto bronca con la vacuna negada. La película, como la llama Bisotti, la película. Gracias a todos, los voy a saludar a Eduardo Feynman. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo vamos, querido? ¿Todo bien? Qué loco, ¿no? Qué loco lo de Pfizer. Qué loco que llegue la ministra de Salud y no haga cuarentena. Te escuchaba en el pase con Paulino, ¿no? Se baja del avión que viene de Rusia y habla de Pfizer. Sí. Es maravilloso. Exacto. Ahora digo... Es muy loco. Todos estos meses, de enero para acá, que estuvimos discutiendo si íbamos a entregar los hielos, no sé... Sí, los hielos continentales, las cataratas del Iguazú. Las reservas del Banco Central, las embajadas en todo el mundo. ¿Dónde...? A menos que hayamos entregado todo eso. No, no que sepamos. No. ¿Y entonces para qué se perdió tanto tiempo? Se podrían haber evitado miles y miles de muertes de enero a esta parte, seguramente. Porque ahora llegamos a los 110 mil, ya superamos los 110 mil muertos. Sí, ¿no? Sí. A mí me causó mucha impresión... Tenemos el corte de Bisotti donde... Esa frase. Dice, muchachos, no se detengan en la foto. Lo importante es la película. Yo creí que iba a decir, lo importante es el video. Yo, en un momento... Mira qué ingenuo que soy. Yo cuando dijo, no se detengan en la foto, lo importante es el video... Ok. Entonces no hay que... No hay que... Perdón, no hay que detenerse en la foto de qué, de Pfizer. No, no. Ella decía en la foto VIP, en la foto... Ah, en esa. En esa. No, no, si la película la tenemos reclara. No. Nos encerraron siete meses, nos volvieron locos... Esa es tu película. Nos fundieron... Pará, 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 pará. Esa es tu película. La película de la señora Bisotti es otra. Se robaron las... No, no, no. Se robaron las vacunas. No, no, no. Mirá que la película continúa, ¿eh? Mirá que tiene varios capítulos. Estamos hablando de otra película. Fíjate, Bisotti, ¿cómo ve la película? Mirá. Lo comenté hace unos días, lo comentó el presidente, el jefe de gabinete. Por supuesto que la foto fue un error, el evento social fue un error. Y lo que comenté en ese momento es que lo que hay que ver es la película, no la foto. Y la película empezó el 10 de diciembre de 2019 con un trabajo muy importante en un montón de aspectos, pero específicamente en la salud, inclusive antes de la pandemia, priorizando la salud y luego dando respuesta con medidas, con apoyo económico, social, con vacunas. Así que la película compensa el error que se asumió y se pidió disculpas. La película compensa el error. Mirá vos. Ya está. Ya dictaminó. Y se acabó. San se acabó, diría Máximo. Yo te diría que la película desde el 10 de diciembre, diría la señora Bisotti, ¿no? Bueno, esta señora que le queda muy grande el traje de ministra de salud, sinceramente, muy grande, enorme le queda. Es como decía el doctor Cine esta mañana en Radio Rivadavia, una burócrata que se encuentra con un ministerio o dirigiendo un ministerio de casualidad. Una señora que no le da el piné para ser ministra de salud. Pero le quiero decir a la ministra Bisotti, mire señora, la película empezó el 10 de diciembre y se ha convertido poco a poco desde el año pasado en una película de terror. Totalmente. De terror. Totalmente. Y hay que aclarar a esta señora, yo entiendo que lo único que sabe es de vacunas y quizás de derecho no sabe. Pero no fue un error, fue un delito, señora. ¿O no? Exactamente. Fue un delito. Pero si no sabe de vacuna, te imaginas que va a saber de derecho. Pero se suponía que era su único expertise. No es casual. Que era la mejor del planeta. No es casual lo que dice Claudio. No es casual. O sea, es que tomando lo que decís Claudio, de que una burócrata que se tropezó con un ministerio... Absolutamente. ...no por nada le gusta tanto viajar a Moscú. Claro. ¿No? Se entiende, ¿no? Está clarísimo. Se entiende, se entiende. Si uno tiene la imagen histórica del burócrata inútil que de pronto le es útil al sistema, pero es un verdadero inútil, y de pronto te aparece un Chernobyl, por ejemplo... Claro. ...ha sido la Unión Soviética, ¿no? Eso es. Bueno, vos te das cuenta del fallido, ¿no? Porque cuando comienza la doctora Bisotti, cuando comienza la descripción de lo que ocurrió, y todos conocemos, dice, el error fue la foto. No, el error no fue la foto, fue la fiesta. Fue la fiesta. Fue la fiesta, la foto. Ah, claro. Entonces, ella intenta en su inconsciente tratar de justificar todo esto. Entonces, jefa, no se puede justificar. Lo que pasa es que el relato oficial, vos viste que todos hacen nados sincronizados. Exactamente. Todos los funcionarios a la vez del presidente para abajo tienen que decir dos o tres cosas sobre esa foto. Fue un error. El presidente ya pidió disculpas. Y no hubo contagios. Y no hubo contagios. Exacto. Y la culpa es de Márquez. Son las tres cosas en un nado sincronizado maravilloso, ¿no? Perdón. Todos al unísono. Ese nado sincronizado que vos decís es el orden que le pidió Cristina. Alberto pone las cosas en orden. Ordena, claro. Que salgan todos a decir lo mismo. Todos con el mismo relato. Exactamente. Todos con la misma mentira. Exacto. Ayer Alberto se comparaba con Sarmiento, ¿no? Es cierto. Yo creo que a partir de ahora habría que llamarlo Alberto Faustino Sarmiento. Y le cabe perfecto. Porque es un gobierno de mentirosos. Desde el número uno pasando por el número dos. Después por el número tres. Gobierno de mentirosos hipócritas. Farsantes. Pero bueno, qué sé yo. Genial. Total, pan y circo. Tenemos fútbol el nueve. Ah, tenemos fútbol. Después vienen las elecciones el doce. Mirá cómo acomodaron, Eduardo. Acomodaron. La secuencia, la película. Pan y circo. Baja del avión que la trae de Moscú. Te anuncia al lado de... Viola la cuarentena. No hace cuarentena. Viola la cuarentena en el sentido... Ah, señora. Perdón, señora. La ley es pareja para todos, para usted también. No. Hubiera dado la conferencia por Zoom desde su casa. Yo estuve siete días. Me acordaba. Y yo salía... O no. ¿No te iban a golpear la puerta a tocarte el timbre para ver si estabas? A la mañana y a la tarde. Bien. Y después vinieron y golpearon la puerta, me tocaron el timbre. ¿Te acordás, Carlos Bianco? Acá firmo la denuncia penal. Claro. Con... Yo hice la radio desde mi casa y el programa de televisión, este noticiero desde casa. Señora, ¿no podría haber cumplido con la cuarentena tal cual como lo hacen todos los argentinos? ¿O ustedes quién se creen que son? Bueno. En serio. Tiene un decreto que la protege. Tiene un decreto que la avala. Tiene un... El presidente acaba de hacer cuarentena cuando vino de Perú. Exacto. ¿El presidente? Ella no. O... O... O usted cree que... No, está bien. Pero pará, Eduardo. Te voy a decir algo. No se le preguntó. También hay algo. Yo sé que no... Tengo entendido que no permitieron a todos los periodistas... Había una lista larga. Pero nadie le preguntó. Digo, no cargo contra los colegas, pero digo... Porque hay veces que nos marean tanto. Algo elemental. Oiga, señora, ¿por qué usted está acá y no está haciendo cuarentena? ¿Por qué mandaron a miles de argentinos y que los acusaban de que los iban a ir a perseguir si no se encontraban en sus lugares? Aterrorizaron a los varados cuando volvían. Sí, claro. Contagiadores de la variante Delta. Pregunto, la doctora Bisotti y la otra funcionaria, ¿cómo se llama? Cecilia Nicolini. Nicolini. ¿Se hicieron el PCR cuando llegaron a Ezeiza? Yo lo tuve que hacer. Obligatoriamente. Y lo tuve que pagar de mi bolsillo. ¿Ustedes lo hicieron o no? No hay igualdad ante la ley, querido Eduardo. No hay... Han estrellado la igualdad contra la ley. La igualdad frente a la ley. O sea, la han destruido. Se asumen como una casta. No, son una cosa terrible. Son insoportables. Insoportables. Mirá. De la ley.